En el caso del ministro Huerta, el Congreso debe reflexionar y debe entender que viene haciendo un trabajo para combatir la inseguridad ciudadana en coordinación con el ministro de Defensa. Están en este momento constantemente patrullando Limi Callao y se está replicando este trabajo en todo el Perú. Esperemos que el Congreso sea un Congreso reflexivo y entienda que cuando se censura un ministro lo que se hace es debilitar al Ejecutivo porque se tiene que reorganizar ese sector, se tiene que cambiar personal, se tiene que retomar las políticas de gestión sectorial y eso debemos evitarlo. El mensaje es que es posible que entre Ejecutivo y Legislativo tengamos una agenda común para sacar adelante a nuestro país. ¿Hay divorcio actualmente que lo que está pasando con esta nueva mesa directiva? Hemos conversado con el presidente en la mesa directiva, hemos tenido un acercamiento muy sincero, muy franco y esperemos por eso. Son 130 congresistas, de tal forma que tenemos que ir construyendo un mecanismo de alianza, un mecanismo de concordia, un mecanismo de entendimiento para poder agendar lo que el Perú necesita. No podemos estar en más confrontaciones y es el mensaje que siempre estamos dando. ¿Cómo se interpela el ministro Willy Huerta? ¿Agravaría más la situación crítica que sufre el gobierno? Por supuesto, no solo al ministro Willy Huerta, se anuncia que lo pretenden interpelar también a nuestro canciller. Imagínense, como si en nuestro país no existiera libertad de opinión, como si en nuestro país el Ejecutivo no tuviera la libertad constitucional de expresarse. Eso tenemos que evitarlo. Por el contrario, lo que tenemos que hacer es preocuparnos para agendar lo que el Perú necesita, los que peruanos y peruanas necesitan, que son trabajo, educación, seguridad ciudadana, infraestructura. En eso debemos preocuparnos. El Congreso dice esa es la labor del Ejecutivo. Sí, pero en nuestro país no solo se resuelven las cosas por políticas de Estado, por políticas públicas, también se resuelve legislando bien, con leyes que ayuden y faciliten el proceso de reconstrucción del Perú. Estamos saliendo de una pandemia, tenemos una guerra mundial que está agudizando la economía y debemos enfocarnos en ese trabajo. ¿Nos vemos las palabras del presidente ante un posible golpe de Estado, la misma que ha sido rechazado? ¿Cómo toma el ministro su persona? Nosotros hemos señalado que constantemente, no todo el Congreso, por supuesto, no hablamos de la institucionalidad del Congreso, sino que algunos congresistas tienen en su discurso diario la vacancia presidencial, desestabilizar al Ejecutivo. El presidente de la República tiene que defender su fuero, tiene que defender su investidura y eso es un mensaje claro de anunciar a nivel mundial que debe evitarse cualquier intención de golpe de Estado porque ha sido él elegido por cinco años y el Congreso de la República también y se deben respetar las instituciones democráticas. La pregunta está, si ustedes pueden ver la recepción que ha tenido el presidente de la República y su reunión con el presidente de los Estados Unidos, es muy positiva. Es de un gran mensaje para el país. Más allá de aquellas interpretaciones o percepciones que puedan tener algunos congresistas que realmente no pueden desnaturalizar o distorsionar. ¿Qué gustaría en el caso de tu congresista esta bancada? Es buscar mecanismos de cómo consolidar el proceso de vacancia que vienen impulsando. ¿El Congreso de la ciudadanía? Trabajando por los peruanos y peruanas y trabajando en agendar aquello que corresponde con el Ejecutivo para avanzar. Eso es lo que necesitamos. Música 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 Música